mis queridos papá ahora sean bienvenidos a un nuevo blog yo soy paul y el día de hoy te voy a pedir que nos acompañes a viajar a ciudad de mexico para el pachuca américa y cruz azul américa arrancamos con francesquita estás lista para ir en un avión muy grande esto seguimos con tia guiña de mi corazón está listo pero no bien muy grande muy grande y seguimos con julietuky de mi corazón amor está lista para un viaje o no viaje no va este nuevo este perito no va hoy pobre chito está cayendo un tormentón entonces la camioneta del aeropuerto que nos está recogiendo va a tener que meter en reversa a la cochera porque es una locura no podemos sacar a ti hago así wey creo importante contarles y me parece muy bien le aplaudo a volaris que nos dio un poquito de prioridad si bien es cierto hicimos como media hora wey para poder documentar normalmente los aeropuertos en méxico casi nunca sentimos que hay algún tipo de prioridad cuando vas con bebés y carriolas y demás y creo que es una chinga mucho mayor así que bien volaris por eso guacho lo prometido es deuda y el par de ridículos en el aeropuerto han llegado la gente nos mira y se nos queda viendo por cómo venimos vestidos es súper divertido igual hemos aterrizado y estamos pasando por un momento sumamente estresante wey no está una de las dos maletas fuimos a cambiar tengo que está hecho el baño y no está la maleta wey entonces si es muy muy estresante lo que está sucediendo wey llegó wey llegó que pasados de lanza wey ahorita platicamos justo aproveche para venir al baño y grabarles wey había dos maletas que quedaron pendientes de bajar de todo el avión wey una era de nosotros y otra de otro chavo que también está desesperado de que wey ahí traigo cosas importantes bueno al final regresaron bueno no es que la regresaron la dieron nada más hasta muy al final ya me encerró las puertas de las bandas todo la banda ya no avanzaba wey se pone nervioso eso ay no no casi me muero y además dije wey que raro o sea yo pensé que alguien se la había llevado por equivocación porque la blanca si estaba claro no es como que hay sólo no llegó una maleta además nunca nos había pasado no pero se resolvió se resolvió que onda más hemos llegado mi mamá siempre se ve oscura en todas las tomas no sé por qué hueve siempre se ve nada más una parte si está bueno pues watch en esto luís per tiene un hamster wey obviamente no vive ahí vuelve en un lugar mucho más grande esto sólo para transporte pero si andan putis el way el chef citó unos momentos después de haber comprado mamada y media en el 7 como oreos bañadas papatinas y mil marcas más que no pagaron por una mención o decirles que ya estamos en camino a pachuca véndome esta guapura amor la sigue diciendo que tiene un ojo amor bueno no pero ya ya te has puesto gotas en una semana y sigues ni veje ni eje de eso tenemos a ivanzuki de mi corazón que va manejando no sabe ni para dónde va el wey pero va y por otro lado tenemos al güerito al braver grita ahí estás encontrado ahora sí hueruki cómo andas hoy gana el ame no gana el ame cómo lo ves venimos de dos victorias 2-1 2-1 oye adivina quién ya ve mejor que tú en el estadio hemos llegado al estadio hidalgo no sé por qué se ve como tan a contraluz ahí está bueno es el estadio obviamente se ve súper chiquitito por fuera pero no wey pues ya entrando en no sé cuántos caben realmente no sé cuántos al aforo y allá está un poquito de la ciudad de pachuca puedo ser brutalmente honesto llegamos tres horas y media antes queremos dar un tiro en las pelotas porque no sabemos qué vamos a hacer de mientras no hay ni puestos para que me entiendan los vendedores van llegando wey así bien enchilado que voy a más bien enchilado que wey vamos desde las cuatro de la tarde aquí wey no hemos hecho nada más que nada valer madre amor sigue sobreviviendo y te quiero matar pero ok pero vamos a pasar bien el partido que es lo importante pero es un 0-0 es un 0-0 bueno vuelvo a pachuca les voy diciendo vamos entrando papus falta alrededor de 10 minutos para que arranque el primer tiempo pero ya estamos aquí de hecho iván miren allá están iván y julieta estaremos con ellos y me parece muy cura que no hay agua en los baños es una locura wey saben quedó más cabrón que no es la primera vez wey la vez pasada en la final contra atrás nunca hay agua en los baños de aquí que pedo pachuca y paparras así es como suena el himno de la liga más poderosa del mundo el equipo que despertó el megalodón cabrón no sé qué más decirles wey pero vamos sacando el cuapetón aguas con el arrimón aguas con el arrimón pero de aguas cabecita y la de los churritos no me dejó ver pero bueno ahí tienen también el pacho otra vez tienes llegó la pizza ahhh si ataca el 4 defiende en 3 carajos gol vamos carajos vamos vamos wey me puso muy nervioso no les voy a mentir cuando tiro y tenia solo el cabecito dije aguas 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 ojo roja roja papalord roja estamos en el medio tiempo papus eh amor ya por fin pudiste comer estabas famélica casi desmayando ya estas mejor o no? ya estoy mejor ahora quiero una coca habias pedido una pizza no habia queso pero era masa una masa decente no? wey tenia tanta hambre que me la comí que te estuvo bien chida la pinche pizza Iván que pedo? como estuvieron esos tacos de salchicha con chipotos de afuera? wey eso es mas culero wey me criticaste a mi cabron cuero esta es mas culero cuero como estuvo tu hot dog con medio kilo de pan y una salchichita yo sigo esperando la maruchan wey ah no esta la maruchan wey hay unas maruchan wey que aqui venden que tienen papitas, camarones, aguachiles ay no esta la mamada vamos carajo vamos vamos bien hecho wey ay wey se los acaba de decir en los clips pasados wey era cuestion de tiempo uuuuy vamos vamos Henry carajo bien hecho wey ah Henry estas enrachado wey Henry estas cabron wey continua asi no mames estos weyes llevan como 40 se esta empezando a armar un desmadre paparras que quieren sacar gente wey hay un wey de pachuca que se enojo y paparras termina este partido que les puedo decir que no les haya dicho durante todo el video me encontre a diferencia de hace mucho tiempo con un pachuca como les dije inexistente wey vamos en camino llegaremos en alrededor de 25 minutos no les grabo a mi porque no me van a ver absolutamente nada pero ya vamos en camino de regreso a casa según yo solo habia una caseta y de ida pasamos como por 3 eso si una de 20 varos y yo le voy a entrar un pastecine de mi corazón el video obviamente se va a subir tarde pero bueno hay veces que se puede subir mas temprano que otras asi que eso no importa lo que importa es que hice un gran video muy buenos dias papalots aqui andamos con mi ama y con Juli y con Francis Cuac Cuac y con Thiago ay ¿eres Elsa de Frozen? si? que chido les cuento aquí los cumpleaños de Ivana de mi sobrina asi que estamos yendo a desayunar yo al ratito tengo una reunión en ESPN asi que obviamente los voy a llevar conmigo mis cumple hermosa ahí anda el rifles ahí anda Ivanzuki que durmió mucho muy descansado el día de hoy bueno papus ya estoy aquí en el estacionamiento de ESPN por obvias razones no voy a poder grabarles nada adentro porque al menos explícitamente no me han avisado que que podría hacerlo mas que nada suena junto tampoco es que vengo a algo mucho mas divertido asi que bueno terminando esto nos vamos ya para la casa vamos de regreso en la casa y anda la cumpleañerita hermosa y aguita de mi cora ay chariel wey despierte puto ah pero ahí anda manejando verdad esta noche asi que le queria ir ah le queria ir oh es un caballo estamos aqui mira que ya amanecio son exactamente las 9 de la mañana del sábado 20 de agosto es decir el dia de hoy si se enfrentan america y croissant en el azteca pero hasta aqui vamos a cortar este vlog porque les haremos un nuevo vlog a partir del inicio del dia de hoy asi que ya se lo saben no olviden suscribirse dejar su like y nos vemos en un proximo vlog porque se viene papus una nueva edicion del clasico joven vamonos alli